Me gusta mi pueblo Conversé con el urbano Y enseguida me contó Que el otro día en el Persa El chumingo le pegó Porque cuidaba unos puestos Encargados de chillar Pa' juntar unas monedas Y poder comprar el pan Me gusta mi pueblo Porque en él puedo encontrar Mis amigos se añaden Y ponerme a conversar De que el tiempo está cambiando Que el verano ya murió Que los cabros de la pobla Cada día están peor Voy a saludar contenta A mi amigo Hernán Cortés Vamos arreglando el mundo Como siempre que me ve De que la Violeta Parra La tienen bien olvidar Y que la cultura aquí A nadie le importará Me gusta mi pueblo Porque en él puedo encontrar Los amigos se añaden Y ponerme a conversar De que el tiempo está cambiando Que el verano ya murió Que los cabros de la pobla Cada día están peor De una vuelta por el centro No tengo pa'l colectivo Voy a esperar en la plaza A que pase un conocido Llegando a la población Todo sigue estando igual Pasajes llenos Pasajes llenos de niños Por los que quiero luchar Me gusta mi pueblo Porque en él puedo encontrar Los amigos se añaden Y ponerme a conversar De que el tiempo está cambiando Que el verano ya murió Que el verano ya murió Que el verano ya murió Que los cabros de la pobla Cada día están peor Me gusta mi pueblo Porque en él puedo encontrar Los amigos se añaden Y ponerme a conversar De que el tiempo está cambiando Que el verano ya murió Que los cabros de la pobla Cada día están peor Me gusta mi pueblo Aunque siga estando igual Me gusta mi pueblo Y en él me voy a quedar